Se ha registrado una fuerte explosión cerca de la sede de la OTAN y la embajada de Estados Unidos en Kabul, la capital de Afganistán, informó este jueves la agencia AFP. En el área donde se produjo el estallido se encuentra también la sede de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, ISAF, por sus siglas en inglés, agregó la fuente. Según las primeras informaciones disponibles, la explosión que se ha producido en Kabul este jueves fue consecuencia de un accidente ocurrido en un depósito de armas. Fue un accidente, no un acto hostil, señaló un funcionario de la Dirección Nacional de Seguridad de Afganistán a la agencia AFP minutos después de la explosión. Según el funcionario, no hay víctimas, pero se han producido algunos daños. El incidente tiene lugar un día después de que otra fuerte explosión sacudiera el aeropuerto internacional de la capital afgana.